Música Señor, no sabes la razón, es que yo he pecado ante ti, y ya lo quiero a seguir, voy a pagar tu lugar. Música Aquí estoy Señor, búscalo tu perdón, misericordia desde mí, confío en tu amor, pues hoy tu gracia puedo yo sentir, y sé que puedo salir, en medio de la depresión. Por eso yo caigo Señor, sobre mis rodillas pidiendo perdón, por eso te alabo mi Dios, pues siempre en tus brazos se encuentre el amor. Música 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 Aquí estoy Señor, buscando tu perdón, misericordia desde mí, confío en tu amor, pues hoy tu gracia puedo yo sentir, y sé que puedo sonreír, en medio de la depresión. Música 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 Música